Nosotros, que hay un celo en la administración de justicia, o sea, fue muy drástico porque los hechos no meritan esa sanción. ¿Cuál fue la sanción? 20 años. Va a ser susceptible de recursos de apelación en los momentos oportunos. Un tribunal de alzada tendrá que tomar medidas y revocar la sentencia por la incongruencia de la mesa. Coyado, abogado de la parte querellante y civil del proceso. ¿Qué le parece la condena? Sí, fue un fallo ejemplar, para ejemplarizar que en la comunidad nadie cometa hechos criminales, secrables, abominables, hechos que han marcado la comunidad. Entendemos que el tribunal, basado en derechos y en las pruebas, dio una sentencia ejemplar, imponiendo pena de 20 años al criminal José Lito Polanco Toribio. El asesino de Dagoberto García. Esto ocurrió el 17 de noviembre del 2021 en el Pino de Javones. ¿En qué circunstancias fue que le quitó la vida? Él quitó la vida, bueno, con su forma prepotente y como él era muy violento. Él quiso matar porque no había motivos, pero él quiso matar y fue mi hermano la víctima. ¿Cuántos disparos le dio? Él hizo tres disparos, uno en el cuello a mi hermano, primero uno en la pierna. ¿Está conforme entonces con el ministerio? Bueno, queríamos más, porque nunca te van a devolver a alguien que le quiten la vida, a otros lo van a devolver con años, con dinero, ni con nada. Pero tenemos que respetar la decisión del tribunal. Y 20 años son 20 años. O sea que yo no quise tener 20 días presa, mucho menos 20 años. ¿Su nombre es? Mi nombre es Mayra Miguelina Veras García de Guzmán. ¡Gracias!